El mejor regalo que se le puede brindar a los niños y niñas es el tiempo en familia. A partir de este domingo todas las familias caleñas cuentan con un espacio en el Teatrino del Teatro Enrique Buenaventura para compartir con sus hijos e hijas. Allí podrán disfrutar de la magia de los títeres. En alianza con el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, que tiene un nuevo espacio que es el Teatrino, iniciaremos los Domingos Infantiles con una oferta para la familia caleña en títeres, teatro, música, son espectáculos diversos, en alianza también con Nativa, la Asociación de Titiriteros del Valle y la Casa de los Títeres. La invitación está abierta para la familia caleña. A todos los niños y niñas de Cali en compañía de sus padres para que todos los domingos a partir del 6 de abril a las 11 de la mañana hagan presencia en el Teatro Municipal a disfrutar de los Domingos Infantiles.